La Feria Internacional del Turismo FITUR 2009 ha abierto hoy sus puertas. A la inauguración han asistido los príncipes de Asturias que han atraído todas las miradas. Más de 13.000 empresas y 170 países presentan estos días en Madrid sus mejores ofertas para atraer a los turistas en época de crisis, a pesar de que los indicadores prevén pérdidas en el sector. Los pabellones de ISEMA ofrecen estos días un amplio abanico de ofertas de todos los rincones del mundo y cada lugar muestra allí sus propias particularidades. Cada pollera puede tomar de un año y medio a dos años y el costo de cada una puede iniciar desde los 3.000 dólares hasta 5.000 dólares, nada más la falda y la blusa. Los hombres las cultivan y nosotras las recogemos y las vendemos. La piña para las niñas, la papaya para los casados. Todo colorido y variedad en la Feria del Turismo más grande del circuito internacional. Los interesados tendrán posibilidad de visitarla hasta el próximo 1 de febrero. Los interesados tendrán posibilidad de visitarla hasta el próximo 2 de febrero. Los interesados tendrán posibilidad de visitarla hasta el próximo 2 de febrero. Gracias.